o y muy buenas a todos estamos aquí en un vídeo de nas rd esta vez estamos aquí un nuevo vídeo de lol y voy a jugar una partidilla aquí con sac tenía bastante sin traer un vídeo de rol ya soy esta maestría 6 con sac super op disconecte te de 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 conectar esta vez el cable si quiere que no del ney me hizo rata pero si acaso he reconectado que le conecte al internet sin querer ahora falta una congelación para subir al 4 mira mi plumber loco al 9 todavía ya ustedes entraron entraron a donde a la partida si si coño que diablo se bugge esta mierda fue que fue? no tiene más vine a gankear coñazo empezó la armadura voy no 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 diablo aquí el diablo ese tipo tiene un wall ahí seguro se vela bárbaro que no te necesito para matar coño que pi que loco me da eso el internet no el jungla no no lo maté después viene esta que me contó comida un casuma y ya sabemos que el jungla está por ahí si le dan a mi torre entonces salgo perdiendo no 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 vete loco aunque le den a la torre para que no te maten el maldito rengal seguro se fue a base no viste que le metí muy buen base bueno papá yo tengo 50% de velocidad de ataque está pidiendo ayuda el mid mira míralo aquí y ya me mataron papá es que yo no podía tampoco tengo que ayudar tengo que ayudar no oye y si la última fuera robada yo lo acepto si me lo dice para las otras dos papá estoy igual tiro de toro maldito garen pájaro ya te están ayudando yo voy para allá también porque el Twitch es medio papel y mongolo también parece quiere que donde está garen ay dios mio vamonos da y veo ah pues vino todo el mundazo para acá y eh papá vete de ahí ya me agarran venga el vino por el otro lado si si gg un tipo tenía allí tiró un dado y lo boto no 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 vamos a un support a timo ya yo lo que se que esto se va a descontrolar va ahí veo nada si tu te metes yo me meto bajo torre el diablo olvida bueno vamos se murió ya vamonos bárbaro vengan a la torre porque dígame por aquí por aquí había uno aunque vienen a hacer una oh ah pero ellos no cogen vámonos vámonos ojo llego el hombre pero yo voy a estar de la hierba tirando el chum mira todito aquí naz go guillón naz mira rengal que precaución de que coño va a quitar el nombre el diablo flash rengal esta aquí señores cuida con yana ay me bloqueo el que tiene menos vida es el diablo que es durisimo si mi life si me salto salta para la torre naz anda ya y a las tipo si tiene daño rengal tiene muchisimo daño poca huida wow lo hombre las mecánicas las mecánicas las mecánicas ellos parece creen que yo no tengo warmo xd xd y full un intento que me de yo yo creo que voy a comprar este ay yo necesito la bloodseeker que me matimizo primero con morgana loco el es tu la mierda se queda durisimo claro no sabe no sabe nada hay el hombre llego el hombre no tiene vida salta este tipo esta feriado tambien parece loco lo esta feriado y mira como pega naz el diablo diablo viene garen todavia yo dije que ya yo me voy de aqui déjame curarme la vida loco rengal focus rengal ok vamos 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 go go naz salta me voy a tener que armar al ya yo veje toda la vida que pude ahí loco me voy a tener que armar en el guardián si no se puede eh si loco eso no es una mala idea coño loco llévense el inhibidor con todo y hay alguien vivo todavia ah pero coño son unas cucarachas papá no se mueren eh no ay dios wey wey ��겠습니다 our team has destroyed a turret chico no pero se lo meti como nani si quieroannie escape por la causa jaja ¡Suscríbete! ¡Estoy listo de ser bien! ¡Suscríbete! Ya, se lo metimos a ese Nacho El papá fue clave Venga Se va a tirar seguro muerta para robar Tengo el Mike también Ya, se murió en top Hasta este murió ahí, no me di cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Ule mucho ahí, loco! Me aseguro esa kill para que no te sea la truja ¿Sabes? ¿Cómo va? ¡Uy, Oriana! Miren a la torre, ya está pelando Venga, vamos a matar en el individuo Vamos a comprar un hit Tú sabes, para que da pro en la partida Y que mierda, mierda Se ha regenerado el inhibidor ¡Ay, Dios mío! ¡Ese f***** Veigarda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!